Representantes de Acueductos Veredales participaron en una capacitación por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR en temas de preservación de agua. El objetivo es que se conviertan en replicadores de estas experiencias. Recientemente, algunos representantes de Acueductos Veredales visitaron la Laguna del Neusa, donde recibieron una capacitación por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca en temas de educación ambiental en torno a la preservación del agua. Fueron tres días en el Parque del Neusa, en el cual la Corporación, la Alcaldía, se vincularon con los presidentes de los Acueductos Veredales o sus representantes y se realizó con ellos una serie de capacitaciones tanto teóricas como prácticas, unas didácticas, por medio de las cuales se pretende formar a estos líderes comunales, a estos líderes de acueductos, para que nos ayuden a socializar el tema de la conservación y preservación del recurso hídrico. La capacitación se basó en la metodología WET, un proyecto de la UNESCO que promueve la conciencia frente al cuidado del agua. Es una metodología que se llama la metodología WET, que es una metodología de la UNESCO, por medio de la cual se pretende incentivar a personas de todas las edades, tanto niños, jóvenes y adultos, para que nos ayuden a ahorrar y a conservar el agua. Las capacitaciones se enfocaron básicamente en primer lugar en saber cuántos son nuestros consumos, si estamos haciendo un uso eficiente, si hemos desperdiciado el agua, cómo podemos hacer para disminuir estos consumos y a la vez identificar qué líquido valioso es el agua, que ningún ser vivo puede vivir ni realizar ningún tipo de función si nos falta el agua, y que es responsabilidad de nosotros como seres humanos hacer un uso responsable del recurso. El objetivo es que las personas que recibieron esta capacitación se conviertan en difusores y se comprometan a replicar la metodología para propender el manejo adecuado del recurso hídrico. A partir de esta capacitación que ellos recibieron, ellos van a ser certificados por la UNESCO como capacitadores y facilitadores de la metodología WET, y ellos asumieron con la CARI, con la Administración Municipal, una serie de compromisos para poder replicar este tema, estas capacitaciones, tanto en sus comunidades, con los asociados de los acueductos, y en las diferentes escuelas de cada uno de los sectores. ¡Suscríbete al canal!